Como el negociador o el encargado de conversar con el gobierno, Mohamed ElBaradei se encuentra en la plaza de Tahrir, esto es en el corazón del Cairo. El cambio llegará. Eso es lo que dijo ElBaradei cuando llegó y sin micrófono, solo con un megáfono, dijo lo que hemos comenzado, no tiene marcha atrás. Las imágenes nos llegan desde Al Yazeera. Escuchemos el audio. ...de aspecto de dignidad, honor, de vivir una vida que es digna y que no tiene, y sin sufrimientos que según ellos han sufrido durante muchos años y por ello eso es que están todos ahí reunidos en la plaza de Tahrir y ahora bien, si bien ElBaradei como individuo tal vez puede llevar ese mensaje para todos y esta noche y más allá de Cairo y al resto del país, aún está por ver, aún es prematuro decir, no se puede decir que ElBaradei puede ser representante o que él ha llegado a ser, por supuesto que él tiene popularidad ante el público, pero aún hay mucha crítica en contra de él y entonces en verdad no hay garantía de que él va a ser, digamos, el líder público o la personalidad, pero por supuesto hay otras figuras de oposición, pero sí estuvo presente el viernes y yo estaba con el señor ElBaradei el viernes y cuando en verdad teníamos, hubo gas lacrimófeno y yo sé que él estaba allí, y hubo muchas personas allí en ese día donde estaban mano a mano con él, ahí al lado, y al final, en verdad, este es un movimiento de personas y él estaba allí como una persona y hablando a distintos analistas a lo largo del día, ahora con un corresponsal allí en la plaza Tairi, ellos estaban diciendo y han estado diciendo en esa plaza que el movimiento ahora necesitaba un líder, usted piensa que este es el momento que va a definir, va a ser en cuanto a ayudar a impulsar la oposición, especialmente ahora cuando movimientos como los hermanos musulmanes han dicho, por ejemplo, el domingo, que ellos estarían dispuestos a trabajar con otros grupos de oposición, con ElBaradei, que pudiese ser el líder durante una forma transicional de administración, usted que piensa acerca de esto, bueno, es importante no adelantarnos mucho a los acontecimientos y no asumir cambios todavía en el futuro, lo que sí podemos decir, no, estamos hablando desde el punto de vista hipotético, no se preocupen, bueno, sí, por supuesto que es algo hipotético, así pues yo pienso que es importante enfatizar este punto que es hipotético porque ha sido una situación explosiva porque ha ocurrido tan rápidamente, estamos hablando del 25 de enero que luego el 28 de enero, el segundo día, el día de la ira, y aquí estamos unos días después, así pues tanto ha ocurrido tan rápidamente que pienso yo que en verdad todo el mundo lo ha agarrado fuera de base, todo el mundo está, lo que sí podemos estar de acuerdo en que de hecho el Egipto no va a regresar a lo que era antes del 25 de enero, ni desde el punto de vista político, ni en cuanto a organización política que durante tantos años han excluido a una parte de la población, eso es lo mínimo que se va a hacer, pueden ser más cambios más grandes, pero piense así, hay, sean cambios sustanciales o una reforma mínima de la que estamos hablando aquí, sí va a haber una voz de la oposición ahora, la oposición y el pueblo, porque sí sabemos, es que ya las personas no tienen miedo, las personas ya no se sienten intimidadas por el gobierno, por lo tanto ellos quieren que quieren un sistema más completo, más de inclusión, entonces esto es muy importante aquí, igual y también es muy importante, por ejemplo, los hermanos musulmanes y personalidades como el Baradei que son claves. Bueno, por ahora muchísimas gracias a nuestro corresponsal ahí en la Plaza Tahir. Escuchamos el reporte de la cadena Al Yazeera, Mohamed El Baradei llegó a la Plaza Tahir, que en árabe significa libertad, lo que el pueblo ha iniciado no tiene marcha atrás, el cambio llegará a alguna de las frases que pronunció, sin micrófono, solo con ese megáfono, sumándose a este sexto día de manifestaciones, recordemos, hay muchas informaciones y reacciones internacionales, Turquía envió aviones para sacar de ese país a sus ciudadanos, también lo hizo Grecia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo confirmó, Estados Unidos acaba de darle permiso voluntario a los empleados de la embajada en el Cairo, también para que dentro de lo posible con las medidas de seguridad, también abandonen territorio Egipto, teniendo en cuenta la situación que se vive. Muchos analistas están calificando como estas acciones, estas decisiones internacionales, como retirarle el apoyo al régimen de Hosni Mubarak. El pueblo continúa en las calles y no abandonará esa postura hasta no lograr sus objetivos. El primero, la renuncia inmediata de Hosni Mubarak. Recordemos que Mohamed ElBaradei fue designado por la hermandad musulmana y otros colectivos de oposición como el encargado de dialogar con el gobierno de Mubarak. Nuestro país se está desmoronando, dijo en una entrevista el día de hoy. Y también le hizo un pedido a Mubarak, debe abandonar el poder hoy para poder salvar a ese país. Creo que está claro para todos en Egipto que Mubarak tiene que abandonar hoy el poder y eso es innegociable para cada uno de los ciudadanos. Esas son palabras, recordemos, de ElBaradei, quien para unos puede ser el líder de esta oposición, otros lo califican como no tan cercano al pueblo y sí más aliado a los países occidentales, recordemos que él vive en Europa. Pero más allá de las controversias que genera esta figura de ElBaradei, hay una característica de esta revuelta que se convierte en revolución y es que no tiene rostros, no tiene partido político, son colectivos sociales. El día de hoy se crearon comités para conversar con militares, también se designó a ElBaradei para poder discutir también con el presidente Hosni Mubarak. Hasta ahora el presidente solamente habló al pueblo en un mensaje grabado el día viernes y lo hizo para decir que continuaban el poder, pero con un cambio de gabinete. Ese cambio estético en el Ejecutivo no tuvo efecto en la población, por el contrario, continúa el desafío, la burla al toque de queda que funciona y que opera allí desde las 4 de la tarde. Los militares continúan en la calle, pero la gente también. Muchos pobladores, a través de nuestro enviado especial Ridlin, si nos confirma que el Ejército le pide al pueblo que no abandone las calles. Son muchas las versiones que están hablando de sentimientos encontrados allí en la plaza Tahrir, recordemos que es el epicentro, el símbolo de esta resistencia que comenzó desde hace 6 días, un camino que no tiene marcha atrás. El propio ElBaradei dijo que lo que el pueblo en Egipto comenzó ya no tiene retorno. La única salida es que el presidente renuncie hoy. Más reacciones. El gobierno de Irán considera que todas estas recientes protestas en el mundo árabe responden a las demandas de libertad de esos pueblos. Hoy el pensamiento materialista inhumano se está desvaneciendo y las estructuras inhumanas y dominantes se caen a pedazos. La gestión unilateral del mundo discriminatoria se acabará, quedará aniquilada. Y la encargada de la diplomacia de Estados Unidos habló el día de hoy y dijo que continúan de cerca la situación que se vive allí en Egipto. Hillary Clinton señaló que el gobierno de Barack Obama espera que se realicen elecciones libres y justas en respuesta a las peticiones del pueblo de Egipto. Nosotros estamos diciendo que cualquier esfuerzo que haga este gobierno para responder las necesidades de su pueblo para tomar pasos que den como resultado una transición pacífica y ordenada del régimen democrático es lo mejor para los intereses de todos, incluyendo el actual gobierno. Bueno, desde Palestina también, miembros de la facción de Fatah del Consejo Legislativo expresaron que están monitoreando también los movimientos que ocurren desde hace seis días allí en Egipto. Expresan también que esperan que se pueda restablecer el orden. Estamos siguiendo la situación y esperamos que la estabilidad se recupere tan pronto como sea posible. Respetamos las decisiones del pueblo egipcio. Respetamos las decisiones de las facciones políticas en Egipto. Estamos seguros de que la conciencia de los intelectuales egipcios y los políticos será más fuerte que el caos. Y seguimos tratando de analizar todas las situaciones que se viven allí en Egipto. Y tenemos con nosotros desde Colombia a otro analista internacional. Estamos hablando de diferentes reacciones. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos conversar. Hablamos de Miguel Ángel Herrera. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Mubarak entregue la presidencia y que esto sea pronto? Queremos compararlo con lo que ha sido la experiencia de la revolución de los jazmines, la experiencia de Túnez, revelan dos situaciones. Una, la importancia geopolítica fundamental que tiene Egipto como tapón, precisamente de la insurgencia, del reclamo de las grandes poblaciones bajo dominio autoritario en el mundo árabe y, en segundo lugar, precisamente esa ecuación que conecta a Estados Unidos, Israel y el propio Egipto. Para eso, en particular, la gran diferencia tendrían que hacerla las multitudes movilizadas y esa es una prueba que apenas comienza a contarse con el Viernes de la Ira. Ahora, ¿qué cree usted que es el papel de este protagonismo de los hermanos musulmanes en toda esta situación que se vive en Egipto? Es indudable la importancia que este movimiento tiene y el hecho que se haya unido al Viernes de la Ira define que la consideración de cálculo planteada por esta organización política que es capaz de confrontar la realidad de lo que queda del partido de Hosni Mubarak realmente puede hacer la diferencia en el sentido de garantizar una resistencia mayor a medida que pasen los días y a medida que se haga más dura la fórmula de represión y de captura de los líderes que en este momento una buena parte de ellos se encuentran en la cárcel. Pero como es una movilización popular relativamente espontánea esta dinámica no garantiza necesariamente que cesen las calles la movilización porque la hermandad musulmana ha estado precisamente atenta al devenir de este proceso y lleva una buena cantidad de años viviendo en condiciones de clandestinidad. Gracias, era Miguel Ángel Herrera, analista internacional. Y lo cierto es que hablando de esa represión de la que él hablaba recordemos que hace instantes la televisión pública de Egipto mostraba imágenes de la detención de 450 ciudadanos solamente en una región de la capital hablamos de El Cairo, veremos qué pasa a nivel nacional la información sigue siendo muy confusa. Bueno, lo cierto es que sigue en aumento toda la tensión en el país por sexto día consecutivo, los ciudadanos se mantienen en la calle repasemos qué sucedió en la jornada del día de hoy. La jornada inició con los acostumbrados rezos matutinos en la plaza Tariq, en El Cairo, vuelven a concentrarse miles de manifestantes inconformes con la gestión de Hosni Mubarak. El problema es a quién tenemos en el poder y debemos reformar esta constitución que tenemos la constitución debe ser cambiada y la asamblea nacional debe ser disuelta. Aeronaves de combate sobrevolaban las zonas donde se concentran los manifestantes la demostración de la maquinaria bélica no intimidó a los congregados en el centro del Cairo El ejército continúa desplegado en lugar de la policía que se retiró luego que renunciara al gabinete de Hosni Mubarak. En medio de la crisis política, un motín en la cárcel principal del Cairo provocó la evasión de cientos de reclusos. Y la calma regresa de a poco a las calles de Túnez cesan las manifestaciones luego del anuncio de un gobierno purgado de miembros del viejo régimen de Ben Ali Las calles que rodean una de las avenidas principales, escenario de alguno de los peores enfrentamientos de las últimas semanas, ahora se encuentran, como lo muestran las imágenes más tranquilas. La gente poco a poco regresa a sus actividades de rutina aunque esperan por el anuncio de la fecha para las próximas elecciones. La calma está volviendo poco a poco la vida volverá a la normalidad tenemos lo necesario para sobrevivir como el empleo y la educación y la gente está volviendo a su rutina lentamente. Tratamos de cambiar el presidente y lo hemos conseguido hemos tratado de cambiar el gobierno y lo logramos No estábamos contentos con el primer gobierno provisional y creo que ahora los cambios están ocurriendo y veremos más cambios en el futuro Bueno, en ese país celebran que lograron la salida del presidente algo que no sucedió todavía en Egipto ¿Qué sucede a esta hora? Imágenes en vivo que nos llegan desde la Plaza de la Libertad la Plaza Tahrir en el corazón del Cairo, la capital del país en donde desde hace seis días se concentran los manifestantes el pueblo, se ve gente de todas las edades de todos los extractos sociales Escuchemos qué información suministra la cadena Al Jazeera ...irse en esta dirección, ahora bien, esperemos que esto no ocurra pero presumimos que es una de las opciones que el presidente tiene y el hecho de que además el Baradei está en la plaza y todo el mundo está viendo a el Baradei en la plaza Tahrir es muy difícil que el régimen pueda tomar acción